¿Qué es el coronavirus? Y que probablemente hayan sido zoonosis en su tiempo. Este pasó de los animales al humano en un lapso muy corto. Entonces no permitió que hubiera habido un contacto previo. Otra cosa que tiene como característica especial es que tiene un grado RO, que es un grado epidemiológico de infectibilidad muy alto. Así como se atiende la emergencia epidemiológica, debe atenderse una emergencia económica. Tenemos que hacer una serie de estrategias que nos dé una sostenibilidad y sustentabilidad para prevenir lo que viene. Esta enfermedad que también lo explica el doctor y que te da una idea, a mí me ha puesto a pensar, ¿esta enfermedad se atrasa a China para atenderla, hacerla pública, hablar a la colaboración global? Probablemente porque sus incentivos para hacerlos eran muy complicados con la situación de competencia comercial con Estados Unidos, las relaciones tensas a nivel global que China estaba teniendo en ese momento. Y que de alguna u otra manera pueden afectar ahora sí la salud de los habitantes no de China, los habitantes del mundo. Y afectar ahora sí la economía de todos los países, los trabajos de muchas personas.